Y si la forma en que interactuamos con la tecnología cambia drásticamente el futuro del trabajo, ¿qué papel jugará la ingeniería de indicaciones en este escenario? A medida que nos adentramos en este futuro, la inteligencia artificial está destinada a convertirse en una herramienta ubicua en todas las industrias. Sin embargo, la magia de la IA no se manifestará por sí sola. Es aquí donde entra en juego la ingeniería de indicaciones. Una habilidad crucial que nos permite comunicarnos efectivamente con la IA mientras nos encontramos al borde de esta revolución tecnológica. La ingeniería de indicaciones emerge como una habilidad vital que actúa como puente entre humanos y la IA. Entonces, ¿cómo exactamente la ingeniería de indicaciones desbloquea el potencial de la IA en todas las industrias? Utilizando una indicación bien elaborada para que una IA analice tendencias financieras o un comercial genere contenido personalizado para diferentes audiencias con las indicaciones correctas. Incluso los científicos pueden explorar conjuntos de datos vastos y formular nuevas hipótesis utilizando ingeniería de indicaciones. Estos son solo algunos. Ejemplos de cómo la ingeniería de indicaciones puede aprovechar la IA. Si eres nuevo en la ingeniería de indicaciones, es fácil entender el poder de la ingeniería de indicaciones. Podemos combinarla con la tecnología de IA para adelantarnos a los mercados de ladrillos y tejas. La tecnología de IA es la tecnología más avanzada en la que hemos trabajado. Pero, ¿cómo podemos preparar a la generación más joven para este futuro impulsado por la IA? La respuesta radica en la educación. Es hora de introducir la ingeniería de indicaciones en los planes de estudio de la escuela secundaria y preparatoria. Al igual que la codificación, la ingeniería de indicaciones puede ser una habilidad fundamental para la futura fuerza laboral. Proyectos prácticos y competencias pueden despertar interés en el futuro de este campo, impulsando a los estudiantes a explorar e innovar. Hay recursos y plataformas. Disponible para ayudar a los estudiantes a aprender y practicar la ingeniería de comandos, equipando a nuestros estudiantes con estas habilidades. No solo los estamos preparando para los trabajos del futuro, los estamos preparando para el éxito en un mundo impulsado por la inteligencia artificial. Pero los beneficios de la ingeniería de comandos van más allá de la simple ejecución de tareas. Puede aumentar la productividad y fomentar la innovación. Imagina un mundo donde la inteligencia artificial se encarga de las tareas pesadas, liberando a los humanos para tareas creativas y estratégicas. Esto no es solo una fantasía, es el panorama competitivo del futuro. Los profesionales que dominen la ingeniería de comandos podrán extraer más valor de la inteligencia artificial, tomando decisiones mejores y obteniendo una ventaja estratégica. Aquellos hábiles en la ingeniería de comandos pueden extraer más valor de las herramientas de inteligencia artificial, lo que lleva a una mejor toma de decisiones y una ventaja estratégica. Entonces, al mirar hacia el futuro, ¿cómo puedes prepararte para este mundo impulsado por la inteligencia artificial? Es hora de adentrarse más en la ingeniería de prompts. Considera cómo puedes aplicar esta habilidad. A tu carrera, ya seas contador, comercializador, científico o abogado, las posibilidades son infinitas y los beneficios enormes, al igual que la codificación. Es una habilidad fundamental hoy en día. La ingeniería de prompts podría ser la clave para desbloquear todo el potencial de la inteligencia artificial en tu futura carrera. No esperes. Comienza a aprender ahora. ¿Quieres embarcarte en el futuro de la inteligencia artificial con nosotros? Apenas estamos comenzando esta aventura y hay mucho más por explorar. Te invitamos a unirte a nuestro canal de YouTube, donde seguiremos compartiendo ideas, avances y predicciones sobre el papel de la inteligencia artificial en el mundo laboral. ¿Quieres profundizar aún más? Únete a nuestro canal de inteligencia artificial, grupo de inteligencia social y análisis empresarial en LinkedIn. Este es un espacio para profesionales, como tú, para compartir, aprender y crecer en el campo de la inteligencia artificial. Si tienes alguna pregunta o comentario, siéntete libre de contactarnos en ceoiceidea.com. Vamos a adentrarnos juntos en el futuro de la inteligencia artificial. Las posibilidades son infinitas y no podemos esperar a verte la próxima vez en el grupo de Ideas de ICE. Estaremos de vuelta con más información sobre el futuro de la inteligencia artificial juntos. Las posibilidades son infinitas y no podemos esperar a verte en el próximo video, ver a dónde nos lleva este camino. ¡Gracias! ¡Gracias!